Pruebas. Canciller Delsi Rodríguez y ministro Néstor Reverol explican supuestos planes violentos de la oposición. Macabro hallazgo. En Táchira, obreros del vertedero de basura de San Josecito encontraron el cuerpo de un feto de ocho meses de gestación. Macabro hallazgo. Comunicado. Secretario de la OEA, Luis Almagro y expresidente norteamericano Jimmy Carter consideran que es necesario que el referendo en Venezuela se realice este año. Fija posición. Delegación venezolana en la OEA rechazó las acciones del secretario de esta organización contra Nicolás Maduro. Apoyo internacional. Gobierno de España afirmó que la toma de Caracas evidencia la urgencia de un referendo en Venezuela. Democracia. El defensor del pueblo señaló que movilizaciones del primero de septiembre dieron una demostración de civismo y paz al mundo. Un punto de veintiún posibles. Séptima derrota venezolana camino a Rusia dos mil dieciocho. Revelaciones, nuevos hechos sobre el fallecimiento de Juan Gabriel. Y llorar en silencio por tu amor. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Se tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Lande, quien les saluda Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. Se espera que la canciller Desi Rodríguez y el ministro de Interior, Justicia y Paz Ernesto Reverol presenten al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela los supuestos planes violentos de la oposición. Previamente el ministro Reverol mostró pruebas de las acciones violentas desarrolladas este primero de septiembre en la denominada Toma de Caracas. Quedan regresar por la autopista, crearon caos en el este de Caracas, en la Altamira, en Chacao. Hay cinco policías heridos, intentaron quemar una grúa de la policía de Baruta. Contrón, somos fuerza organizada, somos fuerza disciplinada. Igualmente colocaron una cadena para causar muerte a motorizados amarrados entre posta y posta. Afortunadamente la acción del motorizado tumbó el posta que estaba ubicado. También cámaras del PEN 911 fueron destruidas. Seguiremos realizando todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz de nuestro pueblo y de nuestra, toda la paz que es nuestra principal victoria. Hoy podemos decir que hemos derrotado el golpe de Estado y la violencia en Venezuela. Y sigamos avanzando en la construcción de la revolución bolivariana que dirige nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, coincidieron a través de un comunicado conjunto en la necesidad de que Venezuela realice el referendo revocatorio este año. Los diplomáticos también felicitaron la demostración pacífica del pueblo venezolano durante el pasado jueves en Caracas. A su juicio se reafirmó la voluntad para una salida democrática en el contexto del referéndum revocatorio. Almagro y Carter se reunieron en Georgia, Estados Unidos, para intercambiar ideas sobre temas de democracia y derechos humanos en la región. La delegación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos rechazó lo que considera una histérica obsesión del secretario general Luis Almagro por derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, dijo que no sería extraño verlo como miembro de la oposición venezolana en cualquier momento, marchando junto a ellos como parte de su obsesión con el derrocamiento del gobierno venezolano. Álvarez respondió así al secretario general de la OEA, quien el martes denunció el recrudecimiento de la represión y de las violaciones de derechos humanos en los días previos a la marcha opositora de este jueves en Venezuela. Durante la mañana de este viernes, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron al alcalde del municipio Mario Briseño Iragorri del estado de Aragua, Delson Guarate. El burgomaestre denunció a través de su cuenta en la red social Twitter que los funcionarios entraron a la alcaldía del municipio y lo llevaron a la sede del SEBIN en la entidad. Responsabilizó al gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, y al presidente de la República, Nicolás Maduro, por su vida, pues aseguró que fue detenido de manera arbitraria. El alcalde del municipio, el atillo David Smolansky, y el diputado a la Asamblea Nacional por la unidad, Juan Guaidó, rechazaron el hecho y lamentaron que continúe la persecución contra alcaldes, gobernadores y dirigentes de oposición. Tarek William Saab, defensor del pueblo, señaló que la madurez de los venezolanos se impuso en las movilizaciones del 1 de septiembre, dándole una demostración de civismo y paz al mundo. Expresó que existe un sistema constitucional pleno de garantías que permite la participación ciudadana en las calles. Saab destacó que deben extenderse puentes para el diálogo nacional y así buscar la solución a los problemas que aún existen en el país. Por su parte, indicó que existieron distintos focos de violencia, pero que no pasaron a mayores. Condenó el uso de la fuerza por parte de algunos funcionarios de seguridad e instó a los órganos competentes a investigar para que puedan recibir su castigo. Venezuela necesita el concurso del trabajo productivo de todos, de la inteligencia del venezolano, de las ganas y la voluntad de salir adelante. Yo creo que son también señales que se manifiestan en todas las comunidades. La gente de verdad desea finalmente que la política en mayúsculas sirva para la solución estructural del día a día. Tara William aseguró en relación a los privados de libertad como Daniel Ceballos y Yongo y Cochea que se les está respetando sus derechos humanos y su defensa independientemente de la postura política que tengan. El Ministerio de Relaciones Exteriores de España señaló que la movilización de la oposición venezolana realizada el pasado jueves en Caracas ilustra la urgencia de que se celebre este año un referendo revocatorio en el país. Mediante un comunicado, la Cancillería Española estimó que el evento demuestra el apoyo popular a la vía del revocatorio y evidencia la urgencia de que el Consejo Nacional Electoral adopte las medidas necesarias para que se realice antes de 2017. El texto añadió que esta jornada debe constituir un impulso para un diálogo entre gobierno y oposición que permita una reconciliación y liberación de presos políticos. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero ya venimos con más información para todos ustedes. Amigos, continuamos con las informaciones. Para hoy estaba previsto que se realicen las audiencias de presentación de Joingo y Cochea y Carlos Melo. Maulia Aldana nos cuenta más. Buenas tardes. Adelante. El contacto lo hacemos desde el Palacio de Justicia porque efectivamente ambos dirigentes de oposición fueron trasladados desde la sede del SEBIN del Helicoide hasta los tribunales penales del área metropolitana de Caracas para la continuación de la audiencia de presentación en el Tribunal 21 de Control Tercero de Terrorismo. Ambos casos reposan en una misma causa. Los abogados, tanto del dirigente de Voluntad Popular y de Avanzada Progresista, han señalado que las detenciones son arbitrarias e ilegales, por lo tanto exigen su liberación. Acá han llegado también familiares de ambos dirigentes que han señalado que son inocentes y por lo tanto deben ser liberadas. Nosotros vamos a mantenernos acá para llevarles toda la información de todo lo que se desarrolla en esa audiencia de presentación. Por lo ahora, continuamos con más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maholi. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, visitó la isla de Bonaire en donde sostuvo una reunión con el ministro de Economía de Países Bajos, Heng Kamp. Faría expuso los principales elementos de la agenda económica bolivariana y el impulso del motor exportación para la reactivación de la economía. Faría destacó las oportunidades de inversión a los diferentes sectores productivos de Venezuela. El ministro Kamp manifestó su interés de profundizar las relaciones económicas entre ambas naciones. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, señaló que las movilizaciones del oficialismo y la oposición fueron pacíficas y exhortó al gobierno nacional a permitir la activación del referendo revocatorio. En un comunicado, Padrón criticó las acciones del Ejecutivo de obstaculizar el libre tránsito en la ciudad capital. El también arzobispo de Cumaná aclaró que las concentraciones de ambos sectores no tienen comparación al afirmar que la convocatoria opositora obtuvo mayor número de manifestantes. Agregó que ante una protesta como la ocurrida en Caracas, el mandatario renunciaría de inmediato. Amigos, es momento de hacer una breve pausa. Pero al regreso. Fuerte temporal. Huracán tocó tierra en Estados Unidos. Los detalles al regreso. En Táchira, obreros del vertedero de basura de San Josecito, municipio Torbes, hallaron el cuerpo de un feto de ocho meses de gestación dentro de una ponchera en una de las fosas principales de desechos. Marinette Glot nos tiene la información. Los trabajadores del vertedero realizaban las labores de selección de basura cuando hallaron el cuerpo de un feto de sexo masculino. Inmediatamente alertaron a Protección Civil. Bueno, este año ya tenemos dos. Dos denuncias o dos hallazgos, pues en este caso de fetos, en lo que es el vertedero de San Josecito. Allí, pues ya se mantiene una investigación que se apertura por parte del director del CICPC, donde pues darán información sobre la misma. No se descarta la existencia de una clínica clandestina de abortos en el Estado andino. Protección Civil exige mayores controles para el ingreso al vertedero de San Josecito. Se le hace el llamado principalmente a los encargados de esta mancomunidad tener mayores controles. Fundamentalmente que ya tenemos dos hallazgos de dos fetos en este vertedero y por ello pues tenemos que establecer órganos de seguridad del propio municipio, en este caso Politorres, para poder tener vigilancia permanente del mismo. En cuanto a las precipitaciones, Protección Civil se mantiene en alerta, pues persistirán en territorio andino durante las próximas horas. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. En el Estado Bolívar fue localizado el cuerpo sin vida de Francisco Elías Moreno, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas de la Alcaldía del municipio Caroní. La víctima había desaparecido el pasado lunes. Estudiantes encontraron el cadáver que solo tenía pantalones en las adyacencias del INCES en San Félix. Presuntamente, Elías Moreno fue ahorcado con una correa. Funcionarios del CICPC ya iniciaron las averiguaciones. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Más allá de nuestras fronteras en Argentina, la Cámara de Diputados aprobó dos declaraciones. Una sobre la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff y otra sobre la tensión entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Para la Cámara Baja Argentina, la situación de los dos países es de extrema dificultad. Los diputados consideran necesario reiterar ciertos principios de defensa a la democracia, como son la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía, y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los documentos fueron aprobados por mayoría con el apoyo del gobernante frente a Cambiemos, el opositor frente a Renovador y fuerzas minoritarias. En España, el jefe de gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se someterá hoy a una segunda votación de investidura en el Congreso de los Diputados, esto tras obtener en la primera sesión seis votos menos de los necesarios para asumir el mandato. Durante esta segunda sesión, el mandatario requiere de una mayoría simple. Si el líder del Partido Popular fracasa en este nuevo intento, en los siguientes dos meses el rey Felipe VI podría proponer nuevos nombres para candidatos al gobierno. Si transcurre el periodo sin que nadie consiga suficiente apoyo parlamentario, el 31 de octubre se disolverían las cortes y se convocarán a terceras elecciones el próximo 25 de diciembre. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. El próximo domingo 4 de septiembre, el Papa Francisco celebrará en el Vaticano la misa de canonización de la Madre Teresa de Calcuta. La ceremonia se realizará en la Plaza de San Pedro y se prevé la asistencia de al menos 100.000 personas, entre ellas fieles religiosos y autoridades como la Reina Sofía de España. El evento se celebra un día antes del aniversario del fallecimiento de la religiosa. Al menos 17 personas fallecieron y otras 50 resultaron heridas tras dos ataques suicidas con bombas en Pakistán. El primero se produjo en una iglesia de un barrio de minoría cristiana en Peshawar y el segundo ocurrió en un tribunal de la ciudad de Mardán. Este último ataque fue reivindicado por una fracción talibán. En Gabón, al menos tres personas fallecieron y más de 800 se encuentran detenidas. Esto tras el inicio el pasado miércoles de las protestas por presunto fraude en las elecciones ganadas por el actual presidente Ali Bongo. Autoridades informaron que las muertes se produjeron durante enfrentamientos entre la policía y simpatizantes del candidato opositorio. En Estados Unidos, el huracán Hermín tocó tierra en San Marcos, al norte del estado de Florida. El Centro Nacional de Huracanes informó que el fenómeno tiene categoría 1 y se mueve con vientos de hasta 130 kilómetros por hora. En la entidad no se reportaron víctimas y en su capital, Tallahassee, al menos 70 mil hogares se encuentran sin servicio eléctrico. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó la isla de Hawái el pasado jueves en donde presentó de manera oficial el mayor monumento natural del planeta. La reserva protegida cuenta con 1.5 millones de kilómetros cuadrados y en ella se albergan más de 7 mil especies marinas, algunas en peligro de extinción. Y de regreso aquí en nuestro país, las autoridades del INAMED informaron sobre posible mal tiempo en las próximas horas en Caracas y al norte del país desde la sede de este organismo. Vamos a establecer un contacto con Santiago Gutiérrez, quien nos ofrece detalles. Adelante Santiago, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias amigos, buenas tardes. Francisco Castro, pronosticador de INAMED, dijo que esta tarde noche podrían presentarse otra vez chubascos acompañados de actividad eléctrica. Sin embargo, tienen confianza que en las próximas 48 horas comience a debilitarse la inestabilidad. Para las próximas horas, para esta tarde y noche, tenemos una atmósfera potencialmente inestable al norte del país, que conjuntamente con el calentamiento diurno generarán precipitaciones de carácter tormentosa de tipo aislada en toda la zona norte del país. Algo como similar a lo que pasó el día de ayer, que a finales de la tarde se produjeron algunas precipitaciones intensas asociadas con tormentas eléctricas. Para el día de hoy, existe la misma posibilidad. Se pueden generar precipitaciones, especialmente en áreas de montaña. Las cámaras del noticiero Benevisión hicieron un recorrido por las zonas afectadas, árboles caídos y también el río Guaire con su cauce considerablemente elevado. Francisco Castro también señaló que en las próximas 72 horas podría presentarse una onda tropical que seguramente va a favorecer la generación de lluvias, sobre todo en el oriente del país. Con esta información regresamos a los estudios. Bien, vamos entonces a la pausa. Muchísimas gracias, Santiago. Al regreso de una entrevista a Benevisión ya está aquí en el estudio con nosotros Héctor Rodríguez, el jefe de la bancada parlamentaria del Bloque de la Patria. Pueden enviar sus preguntas con la etiqueta Entrevista Bebé. Esto va a ser en breve. Ya venimos. Entrevista a Benevisión. Líder en opinión por tu canal independiente, Benevisión. Cuéntame. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, además coordinador de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. ¿Por dónde comenzar? Yo creo que lo más prudente y lo más sensato es analizar lo que sucedió el día de ayer y de qué manera se puede interpretar las movilizaciones de calle que hubo, la toma de Caracas. ¿Cuáles son las lecturas que están analizando a esta hora? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Un abrazo a todo el pueblo venezolano. Buen provecho para los que están comiendo a esta hora. Y yo creo que lo primero que tenemos todas y todos los venezolanos, independientemente de la opinión política que tengamos, es sentirnos felices porque se impuso la paz. Creo que había un gran ambiente de tensión, de expectativa, de que se impusieran los grupos radicales, los grupos violentos, que volviéramos a las guarimbas o a la posibilidad de un golpe de Estado como en el 2002. Y creo que hay dos actores fundamentales que permitieron e impusieron que ayer dos fuerzas políticas que existen en el país se expresaran en paz. Uno, el pueblo, el pueblo consciente de ambas partes que en su mayoría queremos la paz, que entendemos que tenemos diferencias, que las vamos a seguir teniendo, pero que no queremos que esas diferencias se resuelvan a través de una guarimba, a través de degollando motorizados, a través de golpes de Estado. Entonces ahí el pueblo hay que felicitarlo, porque la mayoría del pueblo venezolano que queremos paz se impuso. Y segundo, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que hizo el presidente en estos últimos días por anular, por frenar a los sectores violentos. Yo creo que todos los venezolanos tenemos que agradecerles que ayer se haya impuesto la paz. Yo creo que ese es el primer balance. Se impuso la paz y los pequeños sectores que quieren la violencia, que tienen esos discursos que incitan al odio, que incitan a la violencia, no pudieron vencer. Yo creo que ese es el primer análisis que tenemos que hacer todas y todos. Se impuso la paz y eso es importante. Y luego tenemos que hacer un análisis de las expectativas que van generando los liderazgos. Y ahí hago un llamado a la reflexión. Yo vi a dirigentes de la oposición haciendo una convocatoria, lo debatíamos ahorita, hay como un nivel de frustración en sectores de la oposición, porque convocaron a sus más radicales como acciones violentas, y al final van a una movilización y no hay ni un discurso político. Pero también había mucha expectativa por parte del oficialismo. De hecho, había señalamientos de represión, de detenciones consideradas arbitrarias, amenazas previas a este evento de la toma de Caracas. ¿Qué se esperaba del Partido Socialista Unido de Venezuela de la actividad del día de ayer? ¿Y qué lectura se le puede dar o cómo interpretan esta gran movilización ciudadana, que no fue orquestada de una manera particular por organizaciones políticas, sino que fue una movilización ciudadana, en su mayoría de la expresión? Yo creo que ayer hubo la expresión de dos fuerzas políticas. La oposición venezolana tuvo un mes convocando esta movilización. Yo estoy convencido de que una convocatoria violenta, y yo creo que la acción de la revolución, la acción del gobierno, permitió garantizar la paz. Esas medidas de justicia, de autoridad, que se hicieron preventivamente, permitieron que esos sectores violentos que estaban convocando, tú ves los discursos de varios diputados de la oposición nacional, dentro del país y fuera del país, que este es el combate final, de que vamos con todo, y es indiscutiblemente, era una convocatoria. Bueno, las últimas semanas tuvieron que retroceder, tuvieron que decir, no, no, nosotros no estamos llamando a eso. Y yo creo que el gobierno bolivariano, que el presidente Nicolás Maduro, los obligó a encauzarse dentro de la democracia, los obligó a no cometer una locura. No podemos olvidar que esos son los mismos actores del golpe de Estado del 2002, de la Plaza Altamira, de las guarimbas del 2014, del llamado a descargar la rabia. Y tú ves que esto se vio reflejado incluso al final del mismo análisis que hace la oposición en las redes sociales anoche, con mucha rabia, con mucho odio, sintiendo o demandando que la Mesa de la Unidad los engañó, que los convocó a una acción que ellos aspiraban fuese más violenta, y al final se impuso la democracia, se impuso la paz. Yo creo que aquí los liderazgos de la oposición tienen que hacer una reflexión de cómo quieren hacer la política, y tienen que aplegarse a lo que pide la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos no queremos guerra, no queremos guarimba, queremos paz. Y esa es la gran victoria que debemos celebrar todos los venezolanos el día de hoy. En el manifiesto de la MUT, que se dio lectura como acto de cierre a esta movilización de la toma de Caracas, Chubo Torrealba decía que este es el inicio de una nueva etapa de lucha, y marcaba tres líneas de acciones con movilizaciones que se van a desarrollar, exigiendo todas la realización del referéndum revocatorio este año. ¿Cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela? Porque ya este esquema de marcha y contramarcha genera un saldo de un paro, porque el día de ayer en Caracas, de manera profesa o no, hubo un gran paro, porque no trabajaron muchísimo sector privado, tampoco el sector público de alguna forma laboró. ¿Cómo continuar en un proceso en el cual se busca reactivar el aparato productivo y económico nacional con este esquema? Bueno, yo creo que ahí en tu pregunta generas dos grandes debates. Primero el tema del referéndum. Nosotros no podemos olvidar el recorrido que hemos hecho. Nosotros vimos a la mesa de la unidad enero, febrero, marzo, abril, diciéndole al país no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la vía, si es referéndum, si es revocatorio, si es la renuncia. La semana que viene daremos una rueda de prensa para explicar. No, no nos pusimos de acuerdo la semana que viene. Y así se le fueron cuatro meses. La mesa de la unidad tenía desde el 11 de enero para iniciar el referéndum. No lo iniciaron por sus contradicciones internas. Igual que ayer no habló ningún liderazgo de la oposición en la tarima por sus contradicciones internas. Por la pelea que tienen entre ellos a ver quién es el candidato presidencial o quiénes son los candidatos de gobernadores. Entonces es importante que primero reconozcamos que los tiempos no le dan en el 2016 por las peleas de los dirigentes internos, de los dirigentes de la oposición. Y segundo, luego, cómo recolectaron las firmas. Ellos dijeron que auditaron todo el proceso. Si lo auditaron, cómo tenían 10.000 muertos, cómo tenían 3.000 menores de edad. Hay claramente un fraude electoral. Ahora, esos son los temas que no permiten que el referéndum vaya por las contradicciones, por los errores, por la política fraudulenta de la oposición. Ese es un debate. Y el otro debate, la desconexión que tienen los liderazgos de la oposición con las necesidades sentidas de los venezolanos. Yo no me canso de decirlo. Hoy el problema no es la carta democrática, el referéndum, la pelea interna en la oposición, a ver si habla el gobernador de Miranda o el presidente de la Asamblea Nacional. Hoy el problema de los venezolanos es la cola, el desabastecimiento, la inflación. Y entonces nosotros deberíamos dedicarnos todas y todos a atender ese problema. Ayer el presidente Nicolás Maduro ha planteado varias cosas. Agenda económica bolivariana, mesa de diálogo con los empresarios, CLAP. Puede ser que a los dirigentes de la oposición no les guste. Bueno, propongan algo. La Asamblea Nacional tuvo una gran oportunidad, porque ahí estamos expresados todos los factores políticos, de ser un gran espacio convocante. Vamos a dialogar sobre las necesidades del país. Vamos a ver cómo generamos consenso para trabajar en función de las necesidades del país. Lo que pasa es que la oposición no está pendiente de resolver los problemas del país. Ellos nos prometieron a nosotros que el 6 de diciembre era la última cola. Están pendientes de pelearse entre ellos a ver quién es candidato a gobernador, candidato a presidencial. Entonces, en función de esa reflexión que tú hacías en tu pregunta, yo creo que ese es lo que nosotros tenemos que debatir. ¿Cuál es la prioridad para los venezolanos? ¿Ponernos a trabajar y a producir para salir de esta emergencia económica? ¿O la pelea que ellos tienen a ver quién habla en una tarima, quién habla en otra, quién es candidato a gobernador, quién es candidato a presidencial? Los venezolanos no podemos estar sometidos a esa miseria política de la oposición. En ese sentido, y tal como lo está planteando, el presidente hacía un planteamiento de contraofensiva popular para dar respuesta a la denominada guerra económica. Ya estamos en el mes de septiembre. ¿Qué hace falta para que se resuelva la situación económica nacional? Porque siguen las colas, sigue el desabastecimiento. Persisten problemas que estaban cuando inició el año y tal vez de manera más aguda. Desde el Ejecutivo Nacional, ¿qué se está haciendo? Trabajar y producir es lo que hace falta. No hay soluciones mágicas. Aquí quien nos diga, no, es que si sacamos a este dirigente y ponemos a tal dirigente, va a haber soluciones mágicas. No, no hay soluciones mágicas. Venezuela es un país que depende de la renta petrolera. La renta petrolera bajó considerablemente de 3.500 millones de dólares mensuales a 100 y la única solución que tenemos es levantar la producción del país. Y es ahí donde deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos. Yo creo que estos ocho meses han demostrado la incapacidad del gobierno de la oposición. ¿En qué nos ha servido la Asamblea Nacional? Porque aquí tenemos una oposición diciendo, el gobierno es malo, el gobierno es malo. Bueno, si el gobierno es malo es porque tú eres mejor. Es decir, la Asamblea Nacional es más útil para los venezolanos. ¿O el gobierno de Miranda tiene una mejor política de seguridad, de pensiones, de vivienda, de salud, que la que tiene el gobierno revolucionario? Yo creo que la conclusión es sencilla. Ellos pueden decir, bueno, lo que pasa es que el gobernador de Miranda no haya recursos. Partiendo que eso fuese cierto, entonces con una crisis de baja de los recursos petróleos, tampoco podría gobernar. Es decir, ellos han demostrado en las gobernaciones que tienen las alcaldías, en la Asamblea Nacional, que son incapaces para gobernar, que son mediocres para gobernar. Y la oposición al final no le presenta nada al país. ¿Qué hace falta? Ponernos a producir, a trabajar. Y yo creo que ese es el esfuerzo gigantesco que no solamente está haciendo el presidente, están haciendo muchos empresarios, que está haciendo la juventud venezolana, y que vamos a salir. Sería más fácil, sería más rápido salir de esta emergencia si todos nos uniéramos. Pero eso necesita una gran reflexión de los dirigentes de la oposición. Para muchos la interpretación que hay de salir de esta emergencia pasa por una consulta popular, por el referéndum revocatorio. Voceros como Almagro y el expresidente Jimmy Carter piden revocatorio. Y las expresiones del día de ayer de la toma de Caracas constituyen para algunos un llamado urgente para el diálogo nacional. ¿Qué hace falta para que exista el diálogo si ya este tema se pasó a segundo plano? Y si en definitiva, según ustedes, no va a haber referéndum revocatorio este año, ¿a qué obedece? ¿Existe un miedo por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela a acudir a las urnas? Bueno, dos cosas. No hay referéndum este año porque la oposición no quiso. Porque la oposición no arrancó el 11 de enero, porque la oposición no respetó las reglas de juego, porque la oposición hizo fraude, porque la oposición puso 10.000 muertos a firmar, 3.000 menores de edad. Eso es un tema que es responsabilidad de la oposición, no es responsabilidad nuestra. Y el segundo tema sobre el diálogo, no hay diálogo porque la oposición no se quiere sentar. ¿Qué decían al principio del año? Bueno, Héctor, es que para sentarnos tiene que estar un organismo internacional. Bueno, el presidente puso a la UNASUR. No, pero es que tienen que estar unos expresidentes. Ok, puso a dos expresidentes. No es que esos expresidentes son de la CELAC, queremos otro. Puso al expresidente de España. No es que queremos que el Papa esté, dijo que el Papa está. ¿Por qué no se sientan? Mañana va a decir, no es que queremos que Dios esté en la mesa dirigiendo la mesa de diálogo. No nos sentamos porque la oposición no se pone de acuerdo entre ellas. No nos sentamos porque las peleas internas de la oposición no les permite tener una acción unificada. Esa es la verdad. Así como ayer no habló ningún dirigente de la oposición porque la pelea entre ellos no se los permitió. Esa es la verdad y esa es la reflexión que están haciendo los mismos militantes de la oposición. Diputado, ayer también se puso sobre la mesa un tema que ya había adelantado el presidente de la República cuando aseguró que ya tiene listo el decreto para eliminar la inmunidad parlamentaria. Esto ha levantado las alertas acerca de la represión que pudiera haber hacia la disidencia política. ¿Cómo interpretar esta posibilidad de eliminar la inmunidad parlamentaria? Y hacía unos serios señalamientos dirigidos al presidente de la Asamblea General Ramos Ayub cuando decía que tenía pruebas que lo acusaban de conspirador. Bueno, es un debate que está convocando el presidente, que yo creo que es un debate que se hace todos los venezolanos. Yo como diputado, por ser diputado, tengo derecho a asesinar, tengo derecho a delinquir, tengo derecho a violar la ley. Y es la reflexión que está convocando el presidente. No pueden algunos diputados de la oposición utilizar la inmunidad que se da para proteger la opinión política, la opinión pública, convertirse en delincuentes. Y es el debate que está haciendo el presidente. Yo creo que todos los venezolanos lo compartimos. Aquí no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Cuando nosotros nos eligen en un cargo público, sea cual sea, somos los que más obligados estamos a cumplir la ley. Se nos está agotando el tiempo y hay varias consultas que está haciendo la audiencia. Eliaza Rodríguez pregunta, ¿y qué puede decir sobre la actitud grosera y violenta del presidente el día de ayer? Yo creo que el presidente está respondiendo a una actitud de violencia y hace una convocatoria muy seria. Tú ves la irracionalidad con que el presidente de la Asamblea Nacional plantea la política. ¿Cómo se refiere a los demás poderes? ¿Cómo se refiere a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se refiere a la ciudadanía? Y está haciendo una reflexión. ¿Es esa la forma deca, grosera, ofensiva que queremos los venezolanos hacer política? ¿Está sembrando odio en la sociedad venezolana? Yo creo que ayer el odio se les revertió. Esos mismos sectores en los que ellos han inoculado el odio, ayer les reclamaban de forma grosera. Bueno, eso es para la reflexión. No puede ser esa forma. Bueno, en ese mismo tono pregunta Luis Martínez. ¿Sinceramente considera usted ético y moral el modo en que el presidente Nicolás Maduro se refirió a Ramos Ayub y al nombrar a su madre? Yo creo que el presidente hizo una reflexión sobre el comportamiento que ha tenido Ramos Ayub en los últimos meses. Y que es necesario. Ramos Ayub no puede seguir haciendo la política de esa manera. Keynel Aparicio dice, ¿cómo califica la marcha de la oposición? En pocas palabras. Yo creo que hubo dos grandes buenas movilizaciones el día de ayer, que es la expresión de dos fuerzas políticas que han existido, que existen y que van a seguir existiendo. No puede ser la guarimba en la forma de hacer política. Joan José pregunta, si tienen el apoyo del pueblo como dicen, ¿por qué no abren las puertas de un revocatorio y que el pueblo decida? No depende de nosotros, depende de la oposición que no está cumpliendo con los requisitos, que está cometiendo fraude, que está poniendo personas y además no es la prioridad de los venezolanos y las venezolanas. La prioridad de los venezolanos y las venezolanas es que nos pongamos a trabajar y a producir para resolver el problema de la cola, el problema del desabastecimiento como lo está planteando el presidente. Si la oposición quiere a este país, que a los venezolanos debería venirse y decir, vamos a trabajar juntos, vamos a producir y cuando resolvamos el problema de emergencia, seguimos debatiendo los temas políticos y dejar la pelea que tienen por las gobernaciones, por las alcaldías, por la presidencia. José Hernández, ¿cómo interpreta el diputado el mensaje que emitimos ayer en Caracas más de un millón de venezolanos? Bueno, esas siete cuadras que llenaron es una demostración de fuerza, igual como el chavismo llenó la avenida Bolívar y es una demostración de fuerza. Yo creo que aquí nadie tiene duda de que existen dos grandes fuerzas políticas, que tenemos que respetarnos, que tenemos que entender que son seres humanos, que debemos frenar el odio, que debemos frenar la violencia. Si yo algo tengo que reconocer a ambas movilizaciones es que se impusieron los que quieren la paz y eso se lo aplaudo tanto a los venezolanos que piensan de una manera como la otra. No permitamos que sea el odio, que sea la violencia la forma de hacer política. Renzi Rodríguez pregunta, ¿qué está haciendo para derrotar la guerra económica? Trabajando, produciendo todos los días. Nosotros tenemos muchos potenciales y uno de ellos es la juventud. Por cierto, la juventud del Partido Socialista va a cumplir ocho años el 12 de septiembre. Yo quiero invitar, felicitar a todos los jóvenes militantes de la juventud del partido. Hoy están en más de mil tomas de semáforo. Mañana tienen asambleas con la juventud comunera. Esta semana van a tener asambleas con la juventud de las mujeres, de las indígenas, de la juventud productora. Y estamos haciendo un esfuerzo para que la juventud del partido se concentre todo su esfuerzo, su capacidad en levantar la producción del país. Ahora que menciona el tema... Venezuela tiene mucho potencial y su principal potencial es la juventud venezolana. Ahora que menciona la juventud, ¿usted considera que el chavismo sigue siendo una opción para las nuevas generaciones? Yo creo que es la más hermosa opción que tenemos. Si algo tiene como potencial, como futuro, como esperanza, es la juventud que ama este país, es la juventud que sueña con este país, es la juventud que se forma en este país. Bueno, agradecemos a Héctor Rodríguez, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de Partido Socialista Unido de Venezuela, coordinador de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, haber estado con nosotros hoy en entrevista a Venevisión. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Se necesitan con urgencia los siguientes medicamentos. Ibergot en gotas o pastillas y crema de benzoato de bencilo. Las personas que quieran colaborar pueden comunicarse con los siguientes números. 0414-261-4002 y 0424-178-1134. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Seguimos con las informaciones. A esta hora, la canciller Delcy Rodríguez y el ministro de Interior, Néstor Reverol, presentan al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela los supuestos planes violentos de la oposición. Vamos a escuchar a la canciller. La jornada, sin duda alguna, garantizada responsablemente por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Y yo quiero empezar a referirme por los antecedentes. ¿Cómo se dio la convocatoria a una concentración de la oposición venezolana? ¿Cómo fue ese llamado ante el país? Hace un mes, contaban los primeros días del mes de agosto, la oposición venezolana convoca a una concentración en Venezuela con claros objetivos de desestabilización. La convocatoria tenía como contenido sacar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, objetivo desestabilizador. Y métodos violentos. Nosotros sabemos que ni la constitución de Venezuela ni las leyes de la república contemplan en su normativa manifestaciones públicas para derrocar a un gobierno constitucional. Esta convocatoria que duró un mes, bueno, pretendía causar angustia en la población venezolana. Porque, insisto, se repetía con mucho énfasis que el primero de septiembre saldría el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Causando preocupación en los venezolanos y las venezolanas. Gracias a la acción coordinada de los cuerpos de inteligencia en Venezuela y de los cuerpos de seguridad, que ya el ministro Reverol, pues, dará con mayor detalle cómo fue desmantelado el plan violento que tenían preparado para el día de ayer. Emboscando, no solamente la democracia en Venezuela, sino también traicionando la voluntad pacífica de aquellos ciudadanos y ciudadanas que, aunque no acompañan al presidente Maduro, que, aunque no son seguidores de la revolución bolivariana, son ciudadanos que tienen derecho a manifestar pacíficamente. La acción preventiva del gobierno nacional desmanteló una masacre. Era la reedición del plan del año 2002. Francotiradores buscaban el asesinato de ciudadanos y ciudadanas para vender al mundo una foto poco agradable sobre nuestro país. Y eso nosotros lo hemos venido denunciando permanentemente. Como la oposición venezolana, su cúpula, su élite, está regado por el mundo desprestigiando a Venezuela, vendiendo una imagen falsa sobre nuestro país. Y bueno, estaban montando un escenario que propiciara además la intervención de Venezuela. Esto llama a nuestra preocupación, porque sabemos los esfuerzos que de manera comunitaria los países en el mundo llevan adelante para combatir y derrotar y prevenir el terrorismo. Y ya Venezuela ha vivido actos terroristas y ha actuado el Estado venezolano, ha actuado el Poder Judicial justamente para que el terrorismo no se instale en nuestro país, porque hemos visto el sufrimiento que hay en otras regiones de nuestro querido planeta. Hemos visto como el terrorismo destruye a naciones enteras, desintegra países, causa sufrimiento a los pueblos, impide su derecho al desarrollo, impide su derecho a la paz. Nosotros nuevamente debemos agradecer como la acción del presidente Maduro, su gobierno, su cuerpo de seguridad e inteligencia, desmantelaron estos planes violentos. Repito, no solamente emboscando a la democracia en Venezuela, sino también emboscando a los ciudadanos y ciudadanos que siendo sus seguidores, pues tienen derecho a la manifestación pacífica cuando no están y no consideran estar de acuerdo con el gobierno que impera en su país. ¿Qué pasó el primero de septiembre? ¿Qué pasó ayer? Durante un mes la oposición venezolana convocó a una concentración. Vinieron de todas partes del país, se apersonaron, y allí están las fotos, allí están los videos, contabilizados. No más de 30.000 personas participaron en esta concentración. Los medios internacionales pretenden acallar esta verdad, pero no hay quien se imponga, las mentiras no se pueden imponer a la realidad de los pueblos, a la verdad de los pueblos. La verdad verdadera es que el pueblo chavista de Caracas, en apenas con una convocatoria que no alcanzó las 40 horas, salió a la avenida Bolívar y sus calles aledañas a colmar de paz nuestro país, a garantizar la democracia, a garantizar la vivencia de un país soberano, independiente, libre de todo injerencismo, libre de toda pretensión, que busca dar instrucciones y órdenes a nuestro gobierno y a nuestro pueblo. La marea roja salió a las calles. Y por eso ayer nosotros nos sentíamos y nos sentimos felices de que fue el pueblo de Venezuela, con su gobierno bolivariano, quien garantizó la paz en nuestro país y sigue garantizándolo. Lo primero que hizo el presidente Maduro fue reconocer a la manifestación opositora, enviarles un saludo de reconocimiento. Y también, debemos decirlo, lamentándolo mucho, con atos violentos dentro de la marcha opositora se presentaron y fueron contenidos con la acción conforme a la constitución y las leyes por parte de los cuerpos del orden público, que resguardan el orden público. A pesar de que el plan violento, en su dimensión, que buscaba crear terror en nuestra población, fue desmantelado, a pesar de ello, con atos violentos. Y eso me voy a remitir a una reflexión posterior que haré sobre esto. El sistema democrático en Venezuela garantista de los derechos humanos ha sido ejecutado, y una muestra más para el mundo, de que Venezuela es un país de paz. Hay que derrotar a las transnacionales de la comunicación que quieren vender mentiras sobre Venezuela. Y cada vez que yo convoco al cuerpo diplomático, les hago ese llamado responsablemente, porque ustedes son las voces, los oídos, los ojos de sus países en Venezuela. Y les corresponde a ustedes, pues, reportar la verdad sobre lo que acá está ocurriendo. Nuestra concentración en Caracas solamente fue una concentración, bueno, que desbordó la avenida Bolívar. Y habrá ingenieros que saquen las cuentas de cuántos ciudadanos entran y colman por metro cuadrado la avenida Bolívar. Pero colmamos y desbordamos la avenida Bolívar, con alegría, con paz. Porque el pueblo venezolano, cuando se le convoca a la defensa de la paz, a la defensa de su soberanía, está en primera fila. Y a ese pueblo que ayer salió a defender la paz en Venezuela, nuestro reconocimiento. La reflexión. Ayer veíamos en estos focos violentos, cómo la dirigencia opositora es víctima del lenguaje violento, es víctima del lenguaje de odio que durante años han sembrado en un sector de la población venezolana. Y yo no sé si ustedes vieron que en las redes sociales lograron imponer una etiqueta llamada Maldita Mut. Y no fue el chavismo. Fueron estos grupos violentos, llenos de odio, llenos de rencor, que sintieron traicionados. Se sintieron traicionados porque no se ejecutó el plan violento que buscaba el golpe de Estado y que buscaba el derrocamiento del gobierno constitucional en Venezuela. Es un sector enfermo, lleno de odio, producto de un lenguaje que lo que busca es la génesis del fascismo. Y hay que denunciarlo. Y por eso el presidente Maduro ha creado una comisión con distinguidos juristas y psiquiatras para estudiar este lenguaje que busca la confrontación entre hermanos y hermanas en Venezuela. No será el primer país en el mundo donde esto se aplique ni donde esto ocurra. Sabemos que Venezuela es sujeto de operaciones psicológicas por parte de centros imperiales. No es la primera vez que la guerra civil sirve a intereses imperiales para facilitar la apropiación indebida y legítima de sus recursos naturales, para derrotar modelos de autodeterminación política, ideológica, económica, social y cultural. A ese sector enfermo de la sociedad que ayer lo único que quería era violencia, nosotros le hacemos un llamado porque se retroalimenta con una dirigencia opositora irresponsable que pretende mediante la violencia y acciones terroristas derrocar a un gobierno. Le hacemos un llamado nuevamente al diálogo, al diálogo, al entendimiento, a dirimir las diferencias mediante la discusión política de altura. El presidente Maduro, como ustedes bien saben, en el mes de mayo invitó a la UNASUR, a los expresidentes Fernández, Torrijos y Zapatero, y ha también invitado al anuncio que ya en el año 2014 nos acompañó en el diálogo justamente para frenar las acciones violentas que colmaron las calles de Venezuela de angustia y de terror. Los ha invitado a acompañar un diálogo con la oposición venezolana. Aquí estamos los representantes del gobierno nacional, los representantes del presidente Nicolás Maduro, dispuestos y esperando a que el sector opositor atienda este llamado al diálogo y renuncie definitivamente a las acciones violentas en Venezuela para derrocar al gobierno revolucionario. Yo le voy a dar la palabra al ministro Reverol para que él pueda compartir con todos nosotros cómo se hizo durante estas semanas, cómo se desmanteló la masacre que estaba contemplada para el día de ayer reeditando acciones violentas muy similares a las ocurridas en Venezuela en el año 2002 y muy similares, como vimos ayer también, a lo ocurrido en el año 2014. Muchas gracias. Gracias, canciller. Buenas tardes para todos. ...acá en Venezuela, el presunto plan desestabilizador que tenía la oposición para la movilización denominada Topo de Caracas que se realizó este jueves 1 de septiembre. Nosotros vamos a continuar acá en la Casa Amarilla, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, atentos a lo que está ocurriendo. Esto es una declaración del gobierno venezolano ante embajadores y encargados de negocios acreditados en nuestro país sobre ese presunto plan desestabilizador que habría, según la canciller, preparado la oposición para este 1 de septiembre. Endrina Néstor. Muchísimas gracias, Lirio. Por supuesto, estaremos atentos y de esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Buenas tardes para todos. Gracias, Lirio. Gracias, Lirio. No. No. CC por Antarctica Films Argentina